La Línea de Ayuda a Origen es un programa de acompañamiento y un espacio de confianza en donde cada mujer que llama encontrará soluciones efectivas para mejorar su salud emocional. Mi nombre es Erika Yaira Barrera Novella, yo soy coordinadora de la Línea de Ayuda a Origen. También coordinó tanto la parte de psicólogos, abogados y médicos. Esto quiere decir que monitoreo el funcionamiento de todas las llamadas entrantes que se llevan a cabo en la Línea de Ayuda. Mi nombre es Daniela Bernal y soy consejera de la Línea de Ayuda a Origen. Llevo tres años aquí en la Línea y hemos estado trabajando día a día con mujeres en situación de violencia, y no solamente esto, sino recibimos cualquier tipo de caso que en este caso sea, pues, en el cual podamos llegar a ser de utilidad para las personas que nos llaman. Línea de Ayuda a Origen es un servicio que brinda asesoría psicológica, médica y legal de manera confidencial y gratuita a toda la República Mexicana. En nuestro servicio, todas las llamadas son atendidas principalmente por el área psicológica, las cuales, dependiendo del caso, transfieren ya sea con un abogado o con un médico. Estas llamadas, digamos, pueden ser tanto de hombres como de mujeres, es decir, es indistinto el tipo de llamadas que recibimos y principalmente son para atención a víctimas de violencia familiar, no exclusivamente, es decir, también llegan llamadas por cuestiones de autoestima, depresión, situaciones, por ejemplo, de problemas laborales. Entonces aquí brindamos el apoyo, no nada más vía telefónica, también brindamos atención vía chat y correo electrónico. Estamos de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y también los días de puente. En caso de que la llamada entre fuera del horario laboral, tenemos un buzón para el cual las usuarias pueden dejar sus datos, su número de teléfono, algún horario en el que prefieran que les regresemos la llamada y nosotras al día siguiente, desde que abrimos, empezamos a regresar todas las llamadas que entran en el buzón. La experiencia es bastante fructífera en el sentido de poder hacer una aportación a mujeres que igual que tú se enfrentan en el día a día a condiciones tan difíciles de violencia y de discriminación. Entonces poder trabajar con tus iguales creo que es algo muy valioso a nivel profesional y también personal. Pues creo que el primer paso es precisamente buscar ayuda. En este espacio lo que se intenta es poder escuchar independientemente de las decisiones que quieran tomar. Ya ellas pues darán la pauta final respecto a lo que quieren hacer. Pero creo que el primer paso es poder atreverse a hablar sobre lo que está ocurriendo y finalmente ellas van a ser quienes den la determinación. Vivir en una situación de violencia por supuesto que es una situación difícil en cualquiera de las condiciones de violencia que se estén enfrentando. Las consecuencias que esta situación puede dejar a veces no se ven en ese mismo momento, sino a largo plazo, a nivel autoestima, a nivel amor propio. Muchas mujeres son juzgadas cuando no se atreven a hacer algo en ese momento, cuando no se separan en ese momento. Sin embargo yo creo que es un proceso y cada quien está listo cuando tiene que estar listo. Entonces lo más importante es siempre sentirse apoyado por las personas que nos rodean, buscar redes de apoyo en caso de que las personas que tenemos no nos estén brindando el apoyo que necesitamos y hacer uso de instituciones como estas que nos pueden guiar, nos pueden escuchar, nos pueden dar opciones. Pues bueno, recuerden que no están solas, siempre hay alguien y para eso está Fundación Origen.